Un hombre que pretendía accionar una granada al interior de una casa ubicada en el barrio El Carmen de Valledupar fue persuadido por agentes de la policía quienes lograron evitar una tragedia en zona de la capital del Cesar. Los hechos ocurrieron a las 7 y 30 de la mañana cuando John Mario Cano de 37 años se encontraba en la vivienda ubicada en la carrera cuarta con calle 19B amenazando a la comunidad con activar una granada que tenía en su poder. Según Javier Gómez, propietario de la residencia, a John Cano le brindaban posada en ese lugar pero últimamente era víctima de vándalos que lo insultaban y lo atormentaban arrojándole piedras. En reacción contra los actos a su humanidad, ingresó a la casa donde sustrajo el artefacto explosivo y amenazó a los agresores con detonarla. Ellos ofenden de palabra y todo y esta mañana este señor iba a hablar con la señora allí y no sé qué pasó y pues yo estaba aquí cambiándome cuando la vaina pero yo nunca pensé que este señor estuviera con, que fuera a proceder de esa manera y que de pronto estuviera con una granada o algo así, no, no. No pensé eso, cuando menos pienso yo me tocó, yo me quedé en la casa, me quedé arriba con chancla y todo ya, porque todo el mundo salió a correr, porque él salió fue, porque fue que a él lo atacaron ellos, todos esos marihuaneros lo atacaron a peña y a piedra. Insultos de a para acá y el día que iba a ir para allá le dijo, vean yo entonces cuando vieron que él estaba con esa vaina ahí mismo corrió todo el mundo pero yo ni sabía, yo el más inocente y yo en medio de las piedras y todo porque yo estaba en el medio. En atención a una llamada de emergencia por parte de la comunidad, uniformados expertos de la policía lograron evitar que el sujeto activara la granada utilizando métodos de concientización y disuasión. Mañana fue reportado un caso de un individuo mayor de edad, aproximadamente entre 37 y 40 años portaba una granada y que manifestaba activarla. Gracias a la colaboración de la ciudadanía y la reacción oportuna por parte de la policía llegaron las unidades de explosivos, el comandante de la estación, quienes lograron disuadir a este individuo con el fin de que no activara la granada. En el momento en que se descuidó la policía procedió a quitarle este artefacto explosivo y se procedió en este momento a dejarlo a disposición de la autoría competente para ser judicializado por esta situación que se presentó el día de hoy. De igual forma, el penal de explosivos procedió a desactivar esta granada y a activarla en un sitio retirado aquí de Valle de Upar para evitar de pronto alguna situación especial. En el lugar de los hechos fueron hallados dos artefactos explosivos, además de la granada que portaba. John Mario Cano es natural de México, Antioquia, y tiene un prontuario de reclusión por el delito de tentativa de extorsión. Este individuo fue capturado por el delito de extorsión, que estuvo detenido, estuvo en la cárcel de máxima seguridad y posterior a eso salió en libertad y en este momento no se tiene ningún dato concreto que se haya presentado directamente por este individuo por hechos de violación a las normas o a los códigos. Esta situación que se presentó el día de hoy, donde estamos verificando, aparentemente presenta unos trastornos psicológicos, se está evidenciando y de igual forma el trámite ya se encuentra a disposición de la autoría competente que es la encargada de judicializar a este individuo, ya sea para remitir a un centro penitenciario.